...me sumo al reto ahora para comenzar una nueva esperanza, una nueva ilusión que están todos los equipos sobre lo mismo, pero tratar de llegar al objetivo que es llegar a la final y salir campeón. Profe, ¿ya ha trabajado algunos días con el grupo? ¿Cómo lo dio después de este receso de verano? La semana pasada se estuvo trabajando sobre evaluaciones médicas, evaluaciones de antropometría, el área de nutrición y evaluaciones físicas. Tiene un grupo bien, no hay ningún inconveniente. Lo más importante es que siempre digo en un grupo más de como estén es que lleguen con un estado de salud, les llamo yo, de que no haya lesionado. En este momento tenemos piedra nada más trabajando por separado por una cirugía a nivel de articular de la rodilla, pero después está todo el grupo completo. Anoche se integraron ya los tres nuevos refuerzos, estamos en la espera de que mañana se integre Benítez y en el caso de Fierro que fue a la selección sub-23. En general es un grupo que trabaja bien, muy dispuesto, siempre en los grupos hay dos o tres niveles de jugadores, en este caso los referentes son los que llevan la bandera siempre y me he encontrado con referentes que les gusta el trabajo, que les gusta la dinámica. Entonces a veces para nosotros, los preparadores físicos, junto con Memo, junto con David, se nos hace más fácil diagramar un poquito y trabajar con los jugadores. Para los accionados que no están tan involucrados en el tema, en el aspecto deportivo, creen que la pretemporada es simplemente un trabajo de día a día. ¿Qué nos puedes contar un poco, profesor, sobre la importancia de una pretemporada para un equipo de profesor? Se dice que la pretemporada generalmente es la base de un plantel. Sí, en un cierto porcentaje, creo que sí, pero después está el trabajo del año. Yo trabajo en dobles turnos, las cargas con un poquito más de volumen, dos horas diarias, donde se trabaja lógicamente la resistencia. Ha cambiado mucho la manera de trabajar en pretemporada. Antes nos alejábamos del balón, no se hacían trabajos de velocidad, no se hacían trabajos de fuerza explosiva, transferencia. Hoy por hoy, desde el primer día, se tocan todos sus aspectos y hay que atender mucho la individualización del entrenamiento. Hoy en la tarde ya empieza a dividir el grupo por puestos, por los recorridos que tienen y generalmente son dos semanas que el jugador, si lo ve, va a estar entrenando su comida, su alimentación, hidratación y descanso. No nos da el tiempo a veces de salir o de estar como la gente piensa, de que venimos a la playa o no. Y la playa generalmente en la arena, respeto todo el tipo de metodología, pero cada vez se está alejando un poquito más de lo que era antes, años atrás. Ya iniciamos con trabajos de balón, trabajos específicos. Hoy a la mañana sí es trabajo con balón, a la tarde inespecífico. La manera mía de combinar es esa, un trabajo específico con balón, trabajo de más volumen sin balón. ¿Qué parte importante tiene la alimentación en estas dos semanas son básicas? Fundamental, el jugador y más sobre los jóvenes. Enseñarle más que nada cuando estamos juntos, si bien hay un buquete o algo, pero ir enseñándole, dándole tip de lo que puede comer, lo que no puede comer. Es un trabajo de fuerza y agregarle, por ejemplo, algo más de proteína, independientemente del tipo que sea, y bajarle los carbohidratos. Es un trabajo de resistencia, se le pone más carbohidratos, se le está en este momento, en este pretemporado, hay un departamento de nutrición donde se le da toda la parte alimenticia, de hidratación, con electrolito, todo normal, generalmente son una vida isotónica, y se le está suplementando con los que necesitan un poquito de ganancia muscular, con proteína, creatina, los que tienen que perder peso, L-carnitina, nitrato, hay complementos alimenticios para que el jugador vaya haciendo conciencia un poquito de que necesita más que una simple alimentación que a veces no la tenemos. Llevo 16 años, por suerte, trabajando aquí, entonces, digo, en distintos equipos, distintos clubes, cada ciudad tiene su particularidad, cada ciudad diferente, no es lo mismo trabajar en Toluca, que trabajar en Guadalajara, trabajar en Veracruz, que trabajar en Querétaro, entonces, cada particularidad, cada grupo que me voy encontrando, hay que variar un poquito los ejercicios, no es que uno planifica, la hoja es un poquito fría, a veces la planificación nos da números, pero no trabajamos con números, no trabajamos con una computadora. La gente a veces piensa que manejando la computadora, ya podemos entrenar, hay que tener mucho tacto con el jugador de fútbol, estamos trabajando con personas, hay que tener una parte importantísima que yo le doy, si bien habla un poquito mal de la profesión nuestra, pero, no mal, perdón, que es un gran detenimiento, pero, yo siempre digo que el jugador, podemos decir, corre de 10 kilómetros, 50 saltos, 100 piques, lo que sea, pero hay algo que es, este, intangible, que no tiene medición, que es lo que piensa la mente humana, el jugador, que poderosa es, que jugador está para hacer una pretemporada, que jugador soporta la presión, que jugador puede entrenar sin presión, y jugar sin presión, entonces, todos esos detalles, cuando nosotros nos tenemos que acercar mucho al grupo, y tener un, este, unas bases sólidas, y apoyar al, al jugador, el jugador tiene que tener todo, para que después diga, bueno, por lo menos estoy preparado, desde la parte física, de nutrición, la parte médica, el área psicológica, entonces, ir diagramando un poquito, y, este, ir consolidando al jugador, pero esa parte mental, la, la considero fundamental, para un jugador, para, y más que nada, hoy por hoy, que, en esta regla nueva, por ejemplo, 10-8, son muy pocos, cada vez menos, son los que van a poder llegar, estamos hablando que, 100 jugadores, que uno, una estadística, que se van a aprobar, únicamente llegan 5, estamos hablando del 5%, que está llegando, a debutar en primera división, o debutan, pero tienen un periodo, muy corto, de lapso de tiempo, y vuelven, y ya desaparecen, entonces, todo eso, el jugador, yo creo que, este, es el más sufrido, es el que, le recibe el castigo, generalmente, la gente piensa, y dice, no, pero ganan mucho dinero, y yo siempre le digo a la gente, sí, gana mucho dinero, pero nunca nos preguntamos, a cuántos da, nos da, porque yo, uno se incluye, de comer el jugador, porque ahí empieza, técnico, preparador físico, árbitro, prensa, médicos, si uno ve, utileros, gente de cancha, gente de mantenimiento, entonces digo, si uno ve todo lo que genera, el jugador de fútbol, tal vez diría yo, que, en ciertos aspectos, este, está mal pago, para lo que genera, está mal pago, entonces digo, hay que protegerlo un poco más, el jugador, hay que hacerlo, que el jugador, entre con las bases sólidas, y hoy por hoy, donde la dinámica, de las edades, juega, que cada vez debutamos más, más jóvenes, entonces, si vemos una camada, de selección, de México, campeona olímpica, estamos hablando, de Inglaterra, campeona en Wembley, y hoy vemos jugadores, que ya fueron desechados, de la primera división, eso a veces duele un poquito, digo, voy más que nada, lógicamente, que después depende de cada jugador, de cada uno, es como en la vida, ¿no? Pero, hay veces que tenemos que, que arroparlo un poquito más, que baje, el jugador, que ponga los pies sobre la tierra, y de ahí seguir, yo creo que, la filosofía mía de trabajar, es, bien, el orden, el respeto, ¿va? Siempre digo, cuando suena el silbato, hasta que termina, suena el silbato de finalización, es mantener siempre, una disciplina, un orden, y crear hábitos, ha cambiado muchísimo, el fútbol a nivel mundial, y ha cambiado mucho, el fútbol del año 90, que me tocó la suerte de estar aquí, en la década de los 90, y empezar ya a trabajar, en primera división del 2000, ha cambiado, y ha evolucionado muchísimo, y para bien, por, por eso creo que, los resultados de la selección, si vemos los resultados, antes México, iba como el conejito de India, que lo tenían como para experimentar, hoy hablar de México, y lo va a demostrar, estoy seguro, en la Copa América, es una selección fuerte, entonces, hoy por hoy, está afuera, Paraguay, Uruguay, Brasil, dos por lo menos, de los grandes, y México sigue, y creo que, el fútbol de aquí, siempre le digo, porque hay veces, que uno del exterior, mira el fútbol de México, es uno de los más dinámicos, de Latinoamérica. ¿Está contento, de llegar a esta ciudad, a este equipo, a este nuevo proyecto? Uno, a veces dice que sí, por compromiso, ¿no? Pues dice, no, sí, me llevan para un lado, estoy bien, me llevan para el otro, estoy bien, la verdad, había tenido un primer acercamiento, desconocía un poco, lo que es Querétaro, esta nueva institución, la nueva organización, me hablaron, me convenció, la verdad, estoy contento, la ciudad, una muy grata sorpresa, lógicamente, que uno viene a Querétaro, a veces, y es un partido, está un día, está otro, el otro día, ya tiene que viajar, le digo, me gustó mucho la ciudad, entonces digo, yo creo que se pueden hacer cosas buenas, cuando uno está contento, cuando uno deja todo en el trabajo, se pueden esperar resultados positivos, cuando uno está de gano o algo, yo creo que por ahí no va la línea, y siempre digo, yo agarro, uno dice, bueno, generalmente, vuelvo a repetir la palabra, generalmente, uno piensa que es el dinero, y el dinero no es todo, lo importante, todos trabajamos por dinero, pero lo importante, es tener la fe, estar consciente, de a dónde se va, cómo se va, y en qué expectativas se genera uno, yo digo que, estando contento, trabajando cómodo, se pueden lograr grandes cosas. Muchas gracias, profe, y bienvenido. No, al contrario, agradecerles a ustedes.